Se recibió en la Fiscalía esa denuncia y que hace mención de hechos ocurridos en la madrugada de Trenquelauca. Hechos violentos, hechos que, por supuesto, merecen su investigación, puntualmente por lo que se puede y con la prueba que se obtenga. ¿Qué es lo que relata el joven? Que habría sido golpeado por un policía que de la nada se baja de un móvil y lo golpea. Esa es la versión que tenemos, brevemente, es lo que vamos a... el fiscal debe intentar corroborar. ¿Hay cámaras de seguridad que pueden haber registrado ese momento? También se sale a la búsqueda de las cámaras, se acude al sistema público-privado y siempre deseamos de que haya una cámara que nos muestre los movimientos, aunque más no sea, de lo que se denuncia. ¿El joven ya se presentó en Fiscalía? Sí, sí, lo hizo personalmente. Entonces, ahora quedan por delante días de investigación. Trabajar sobre la búsqueda de la información, para lo cual se trata de acudir a todo lo que razonablemente nos pueda demostrar qué es lo que pasó en ese momento, que el joven denuncia habría sido golpeado. ¿Hay policías, obviamente, involucrados? ¿Es uno más? ¿Eso lo tiene presente? Solo están mencionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!